Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye. Dios comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y Él lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo comunicará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. En primer lugar, me gustaría agradecer mucho las palabras, podría decir, de aceptación que muchas de ustedes, queridos hermanos y hermanas, me han manifestado de lo que hemos venido hablando. Y realmente me siento muy agradecido a Dios, nuestro Señor, de poder descomunicar esas reflexiones sencillas que a mí personalmente mucho me han ayudado en mi apostolado. Pero hoy, justamente en esta semana, a mí me parece que nuestro Señor, pues, como nos ha condensado un poco, ¿no?, para que yo también un poco les comunique a ustedes algo que realmente les pueda ayudar para toda su vida. La fe, mis queridos hermanos, le he venido repitiendo, nuestra fe es histórica. Nuestra fe se fundamenta en hechos. Ciertamente es doctrina, pero esa doctrina está fundamentada en hechos. Como se suele decir, perdón por los latinajos, no, no existe efecto sin causa. ¿Cuál es el efecto? La evangelización. ¿Cuáles son las causas? Justamente lo que, por ejemplo, hoy nos da el libro de los hechos de los apóstoles. Que un hombre, pongámosle de repente, como dicen los brasileños, de repente, pues es llevado a donde el Areópago, a el Areópago que es el lugar, podríamos decir, de la intelectualidad de Atenas. Y ahí, justamente, Pablo, imagínense, el bien que ha hecho desde aquel entonces hasta hoy. Esto es lo que tenemos que ver, cómo Dios nuestro Señor nos va mostrando lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Entonces, esto, en primer lugar, quería resaltarlo mucho, agradecer a Dios lo que estamos celebrando, queridos hermanos. ¿Qué privilegio tienen ustedes de poder tener este encuentro con Jesús diariamente? No lo tomen a la ligera, por favor. No lo tomen como si fuese una actividad más de su jornada diaria. Es un encuentro con Jesús. La Eucaristía diaria, un encuentro con Jesús. Por ello, tengo que ponerme, no podría decirte serio, pero sí, con mucha responsabilidad, decir, Señor, hoy, ¿qué me quieres decir? Ese es mi punto uno. Y punto dos, como es histórico, fíjense cómo se nos va narrando en el decorrer de las celebraciones a personas, a personas de carne y hueso como nosotros. Y a quien nos presenta hoy, en los libros de los hechos de los apóstoles, es a un hombre extraordinario. Un hombre extraordinario que nos da un ejemplo, y al mismo tiempo como una gran lección. Un ejemplo, de un ignorante a un sabio, de un no creyente y perseguidor a un santo evangelizador. Qué impresionante, queridos hermanos. Pensemos, pensemos en esto. Y a veces, nuestro Señor, pues sí, lo solemos decir, escogen lo peor, aquello que nadie aún nos espera, ¿verdad? Cuántos de nosotros, como sacerdotes religiosos, almas consagradas, pues tenemos que reconocer por qué a mí, por qué Dios se ha fijado en mí. Y eso es lo importante, que tú descubras lo que Dios quiere de ti. Ahora bien, punto tres, y es lo práctico, ¿verdad? Cada uno de ustedes, queridos hermanos, tiene un ambiente en el cual se mueve su trabajo, su familia, etcétera, etcétera. Es un ambiente en el cual Dios nuestro Señor te pone, ¿para qué? Para que seas un testigo, un testimonio. Que no pierdas el tiempo. Pero tampoco, yo le quiero decir que empieces a hablar y a predicar y todo eso. No, pero hay que saber, realmente discernir dentro de este ambiente. Fíjense, San Pablo llega al Areópago. Y lo primero que hace es alabarlos. Aquellos señores fenomenales, ustedes son fabulosos, con mucha creciencia. Pero después, toca un tema, toma un tema que en el cual va a ser el fundamento de su predicación. Es justamente dar a conocer al Dios desconocido. Qué impresionante, queridos hermanos, que aprendamos, aprendamos a que Dios nuestro Señor nos va guiando en nuestra vida para que podamos ser útiles instrumentos de la evangelización. Y estamos llegando al final del tiempo pascual, que va a terminar con la venida del Espíritu Santo. Y este es aquí donde tenemos que insistir mucho. No, no basta con ir a una universidad y sacar un título universitario y máster o doctorado en teología. Qué pena. Cuántas personas no han ido a una universidad y son santas. Son santas y son esos instrumentos con los cuales Dios nuestro Señor se ha valido para poder transformar a tantas personas. Yo siempre ahora me repito, fíjense, he estado pensando mucho en las vocaciones sacerdotales. He pensado mucho. Porque yo, gracias a Dios, me ha concedido el tener una experiencia de poder encaminar, no sé si se dice así, aconsejar, ¿verdad?, a varios jóvenes que hoy en día son sacerdotes legionarios de Cristo, que hacen una gran labor en Hispanoamérica, en Norteamérica, en Europa, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo fui capaz de poder haber hecho esto? Hablándoles de Jesús, quizás de una manera muy sencilla cuando eran pequeños, pero después acompañándoles en ese ir madurando su respuesta a Dios nuestro Señor. Hoy en día, hoy en día, qué pena que mucha gente no encuentra un asesor espiritual, no encuentra alguien que te acompañe, o le tienes miedo, o no existe, ¿no? Pero ahí está, y nuestro Señor así actúa, actúa, como se dice, por causas segundas. No se te va a aparecer, espérate, no se te va a aparecer Jesús y decir, oye, ilustrísimo, ilustrísima, ¿verdad?, quiero esto de ti, ¿no? Va a ser por medio de una causa segunda, de un instrumento por el cual Dios nuestro Señor te va a inspirar. Sé dócil. Escucha la palabra de Dios. Sé dócil y que gracias a esto, también tú y yo podamos hacer lo que este grande apóstol, San Pablo, hizo en su vida. Transformar a tantas personas, que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. Gracias por ver el video.